El equipo de Manuel Carrasco ha sido el segundo en salir al escenario para luchar para la única plaza que se ponía en juego para la semifinal del concurso. Recordamos que los tres concursantes que ha escogido el coach para que se vieran las caras durante esta velada han sido Carlos, Lieta y Alex. Sin duda, el andaluza ha tenido muy buenas palabras para cada uno de ellos. Ya cuento que lo van a hacer genial. Van a ser tres actuaciones espectacular avanzado Manu antes de las interpretaciones. Manuel Carrasco interpreta ya no junto a los concursantes. Como Alejandro Sanz, Manuel Carrasco tampoco se ha librado de salir al escenario de la voz para interpretar junto a los tres concursantes ya no, su conocido primer single de su último trabajo discográfico. Sin duda, Carlos ha sido el participante que más ha brillado en esta segunda actuación ya que el estilo le ha favorecido pero el nivel que ha demostrado el artista ya anticipaba el resultado de las votaciones del coach y los espectadores. Carlos, segundo semifinalista de La Voz. Tras las actuaciones en solitario y la intervención grupal, Jesús Vázquez ha regresado al escenario para anunciar el veredicto final de Manuel Carrasco y los espectadores del concurso de Telecinco. Como era de esperar, Manu se ha decantado por su estilo y le ha dado el 50% de sus votos a Carlos y, finalmente, la audiencia la ha acompañado en su decisión convirtiendo al artista en el segundo semifinalista de La Voz 5.